La platea central del Teatro Circo de Albacete ha sido retirada para dar paso a uno de los mayores espectáculos del mundo, el Festival Internacional de Circo. Técnicamente y artísticamente considerado como uno de los mejores, es por lo que luchamos cada año y sobre todo aquel que le gusta el circo va a ver a los mejores. En total son 22 compañías procedentes de 15 países de todo el mundo y que ofrecen actuaciones de todo tipo. Diábolos, malabares, icarios, antipodismo, atracciones aéreas, tanto cintas aéreas como una lámpara, una gran lámpara aérea que estamos acostumbrados solo a verla en el centro de un palacio o de un salón muy grande. Ella representa a Italia y su pareja Brasil y hacen uno de los números más llamativos del festival. Hacemos un número con la lámpara, un dúo aéreo, es un número muy muy poético, romántico, es una mezcla entre adagio y número aéreo. Lo que no puede faltar en un circo que se precie son los payasos y uno de ellos es Popellito, que viene desde Málaga como artista invitado. Pertenece a la tercera generación de una familia circense y asegura que crecer entre bambalinas es algo único. Es una maravilla, ¿qué te puedo decir? Las vacaciones de un niño, qué mejor vacaciones que pasarlas en un circo, ¿no? Viendo artistas, animales, bueno, increíble. La competición del festival terminará el lunes con la gala de entrega de premios, pero debido a la gran demanda de público, el espectáculo continuará con más actuaciones hasta el domingo 26. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!